Hey, saludos, saludos, ya por fin estamos aquí, dímelo, ova, que tal, hola negra pola, que dura está ella, un besito, hola negra, hola rubiota y tu mami, y como te va Trumpi, bueno me va más o menos, comando, esto es duro, me va más o menos ahí, mira Michele, Michele, estas dos mujeres están duras Trump, chale los regalos que les compramos, por favor, pinche cuidado, préstame, 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 ponte a este lado, ok, 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 venga, guárdame allá adentro, ven more, préstame, venga, yo lo entro, yo lo entro, ponme para arriba de la hapa de la ropa sucia, vengo ahora Trumpi, gracias rubi, y ustedes, cómo van por ese matrimonio, bien, y ustedes, bien, follando diario, ova tiene un vicio, hola, aquí hay gente, esos negros son más calientes, vamos allá, Trumpi, tiene que tener cuenta men, con los vecinos de enfrente, dímelo bajito, que coge cosas apretadas, saludos, Quédense así mismo, para traer una foto para el Instagram, ahí vamos, ahí, y no devuelven, ni matados, eso es un loco.